Bueno, hasta aquí tenía que estar hecha la página 41 del cuadernillo, de tarea, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Finalizada. Hoy es esquematización número 3. ¿Qué vamos a esquematizar? Vamos a esquematizar, ¿is it e o an? Vamos a poner ese tone, ¿sí? Vamos a subrayar en el sílabus, o sea que tenemos que tener el highlighter como siempre, a mano. ¿Sí? ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Preparamos el sílabus? ¿Sí? ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Ok, bien hecho. Vamos a subrayar en el sílabus, poner la fecha al margen y poner la traducción y, ¿qué cosa? La fechita, subrayamos, traducción. Vamos a hacer tres páginas. La doce, solo el ejercicio C, la thirteen, la trece y la seventeen, ¿está? A la par de la videoclase. De tarea vamos a escribir cuatro questions y cuatro answers en el cuadernito de inglés, preguntando, ¿is it e? ¿Is it a car? No, it isn't. ¿Is it a door? Yes, it is. Cuatro, solo cuatro. ¿Ok? Buscamos entonces la palabrita is it. Yo me voy a ir para allí, para mostrarte bien, 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 bien. ¿Dónde está mi purple? Yeah. ¿Ok? Tenemos aquí en el puesto número five. Seguro que ya lo encontraron algunos, ¿sí? Five. ¿Sí? Y vamos a poner, marcar, is it e? Yes, it is. No, it isn't. Y le voy a poner catorce del nueve. Y al lado le voy a poner, ¿es esto? ¿Es esto? Un o una. ¿Por qué traducimos? ¿Por qué? Para que nos quede de ayuda memoria en el sílabus final. Está catorce del nueve. Vamos a repasar la estructura is it e, dinosaur. Yes, it is. No, it isn't. Y ahí la fechita. Subrayado, traducción, fecha, margen. ¿Sí? Ok. ¿Vale vamos a empezar? Ok. Bueno, una cosa. Primero te quiero pedir que traigas todos los toys que quieras. Todos. Si tenés un cowboy, si tenés un spaceman, si tenés una giraffe, todo, 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 todo. Porque vamos a practicar vos también en casa con is it e? Toys. Yes. Is it e? Yes. Ok. Good. Is it a doll? Acordate. Yes. Ok. Here. Ok. Esto no borro porque tal vez lo están leyendo. Is it e? Pa, 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 pa o an. Pa, 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 pa. Ok. Vamos a la lista. Ok. What's this? A doll? Uy. Doll. A doll. What's this? A dinosaur? What's this? A ball? Uh, what's this? A fish? Uh, what's this? A teddy bear? Uh, what's this? A teddy bear? No. No, a ball, sí. But this is a big ball and this is a small ball. Yes. Ok. What's this? A car? A doll. A car? A yo-yo? Ok. Ok. Uy. Uy. What's this? A panda. Yes. A panda. Si la palabra comienza con una vocal, por ejemplo, elephant, vamos a usar la an. Ok? So, let's repeat. A panda. Ok. A panda. A doll. A dinosaur. A ball. A fish. A teddy bear. A car. A yo-yo. Vamos. Ahora, ponemos una cruz. Tick, cross, tick, cross, tick, cross, tick. Ok? Todas las que tengan tick, podemos contestar yes, it is. Y las que no tengan, no, it isn't. Ok? Yes, it is. No, it isn't. ¿Está? ¿Es esto un pa? Yes or no? Borro esto porque así que nos molestamos. ¿Sí? Ok. Pam, pam, pam. Yo voy a hacer con estas acá. Ok. Is it a car? Is it a car? No, it isn't. Is it a ball? Yes, it is. Is it a doll? Yes, it is. Is it an elephant? No, it isn't. Is it a panda? No, it isn't. Is it a panda? Yes, it is. Is it a yo-yo? Yes, it is. Is it a dog? No, it isn't. No, it isn't. Una vez que practicaste con todos los toys, bye bye toys, precibe que hagas eso en casa, ¿sí? Por eso vamos cambiando a veces con pictures, a veces con realia, a veces con cards, ¿sí? Entonces, quiero que hagas eso en casa, por favor, ¿ok? Una vez. Ahora me vas a responder, si te hago así, yes, it is. Si te hago así, no, it isn't. Atención. Ready, steady, go. Is it a dog? Is it a fish? Is it a robot? Is it a cat? Is it a snake? Is it a rabbit? Puedes practicar, is it con animales, animals, con mascots, mascotas, con toys, con objetos de la escuela. Is it a pencil? Is it a mula? Is it a computer? Yes, ok. Haceme voz alguna y yo voy a decir sí o sí. Is it a? Dale, cuatro. Dale, one. No, it isn't. Two. Yes, it is. Four. No. Three. No, it isn't. Four. Yes, it is. ¿Ok? Entonces vos me dijiste en casa, is it a? Dale, dos más. Is it a? Dos más. Vamos. Is it a cat? Is it a dog? Is it a teddy bear? Is it a toy? Dale. Yes, it is. No, it isn't. Well done. Una vez que ya hicimos toda la parte oral, acuérdate que siempre cuando vos estás acá, hacemos round of questions, hacemos de dos en dos, ¿sí? Y hacemos el game. Y después nos vamos a las pages. ¿Sí? Ahora vamos a las pages. ¿Ok? Pages. Twelve. Página doce. El ejercicio C. Página trece y diecisiete. Doce, trece y diecisiete. ¿Bien? Ok. Estas páginas se hacen a la par de las video clases. ¿Están? ¿Bien? Voy a correr esto un poquitito. Good. Vamos a la página twelve. Twelve. ¿Qué es lo primero que hay que poner? Well done. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday? No, Monday. Yes, Monday. Monday the 14th of September. Y el martes que viene es el cumpleaños de la teacher. ¿Verdad? Ok. Well, so, pay attention now. Pay attention now. ¿Bien? Vamos al ejercicio C. El ejercicio C. Vamos a adaptar con un resaltador cómo tenemos que responder. Dice, answer the question. ¿Qué significa answer? Responder. Ok. Yes, it is. O no, it isn't. Ojo con esa coma después de yes o no. Ojo con esa apóstrofe en isn't. Ok. Is it a robot? Yes, it is. O no, it isn't. No, it isn't. Is it a car? Yes, it is. Is it an aeroplane? No, it isn't. Is it a computer? Media vieja la computer esa. Yes, it is. Is it an elephant? Yes, it is. Is it an apple? Yes, it is. Voy a la trece y sigo. Is it a doll? No, it isn't. Is it a rubber? Yes, it is. Is it a bicycle? No, it isn't. Is it a table? Yes, it is. No, it isn't. Sorry. Is it a balloon? Yes, it is. ¿Qué significa balloon? Un globo. Muy bien. Is it a boat? Yes, it is. Is it a desk? Yes, it is. Acordate que desk es el que tiene la teacher, el que tiene la para poner la, ¿cómo es? El cajoncito, el dry. Is it an umbrella? Yes, it is. Is it an orange? No, it isn't. Is it a car? No, it isn't. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, así serían las doce y las doce y las trece. Una cosa. Me voy para aquí otra vez. Pay attention to the teacher. Ya estuve mandando a toda la gente que está cumpliendo con las tareas. Se lo mandé entre el jueves y el viernes. Y el sábado también estuve mandando muchas tareas corregidas. Por favor, entregar las tareas en tiempo y forma. Porque nosotros tenemos una agenda de trabajo y cada día va entrando diferente tarea, la cual nosotros tenemos que devolver. Entonces, si nos mandan tareas atrasadas, se nos junta con la tarea que tenemos, con las tareas que tenemos asignadas en cada clase. Y no solamente de un curso, por eso tienen fechas de entrega para que nosotros podamos devolver en tiempo y forma también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que muy bien para la gente que estuvo entregando todo el trabajito. Muy prolijo. Muy bien. Está hecho a conciencia. Se nota que están mirando las que haces. Perfect. ¿Ok? Bueno. Para estas dos hojas, más o menos para esta. Y esta te tiene que llevar entre 10... 10 minutitos. 5 es muy poco. 10 minutos. Acordate que cuando estábamos acá, ¿qué hacía la teacher? Ponía el timer. ¿Te acordás que teníamos 5 ejercicios que nos llevaban 5 minutos, ejercicios que nos llevaban 10 y otros que nos llevaban 15 minutes? Bueno. Ahora vos no tenés puesto el timer porque no estás acá. Pero en casa te vas a poner, si tenés un reloj o un... ¿cómo se dice? Una alarma, la alarma del teléfono. Y te vas a cronometrar. Y esta parte de esta hoja, de la 12, y la 13, tenés que hacer en 10 minutos. 10 minutes. Si terminás antes, quiere decir que te va muy bien, que sos súper veloz. ¿Está? Siempre termino y chequeo. ¿Ok? ¿Is it clear? Finish and check. Vamos a la página 17. Y la 17 te va a llevar 5 minutes. 5 minutes. ¿Ok? Good. So, there we are. Yes. Ok. Are you ready? Is it a fish? Is it a shark? No, it isn't. Is it a fish? Yes, it is. Is it an octopus? ¿Sabe lo que es un octopus? Un pulpo. Yes. No, it isn't. It is a starfish. Yes. Is it a shark? Yes, it is. Is it a dolphin? No, it isn't. Ok. Are you ready for the listening? Now, listen and put a tick or a cross. Are you ready? It's a shark. Pong un tick. It's a shark. It's a shark. It's a shark. It's a dog. Two. It's a dog. Three. It's a car. Three. It's a car. Four. It's a bicycle. It's a bicycle. It's a bicycle. It's a bicycle. Is it clear? Right. There we are. Ok. So pay attention now. Pay attention now. Wait, wait, wait. Ok. ¿Qué vas a hacer en casa? Cuando terminas todo, vas a volver a poner tus cajas con tus toys. ¿Y qué vas a necesitar? Un pañuelo. Le te dice a mamá. Pam, 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 pam. Cover your eyes. Cover your eyes. Y vas a practicar esta gramática que aprendimos haciendo preguntas. Big questions, ok? Is it a yoyo? Yes, it is. Is it a dolphin? No, it isn't. Watch this. It's a dinosaur. Is it a ball? Yes, it is. What color is it? Is it green? No, it isn't. Is it yellow? No, it isn't. Is it blue? No, it isn't. Is it red? Yes, it is. Is it a panda? No, it isn't. Is it a teddy bear? Yes, it is. Is it a ball? Yes, it is. Is it red? No, it isn't. Is it blue? No, it isn't. Is it yellow? No, it isn't. Is it purple? No, it isn't. Is it green? Yes, it is. Is it an ambulance? No, it isn't. Is it a bird? No, it isn't. Is it a... Is it a... Oh, my God. Is it a... Is it a... ¿Spacetime? No, it isn't. Is it a scooter? No, it isn't. Is it a car? Yes, it is. ¿Ok? Entonces, así con todos los objetos de toys. Obviamente, vos tenés cowboy, tenés robots, tenés otros juguetes, otros toys que estuvimos dando. Este año los podés poner a todos. Cowboy, spaceman, bicycle, esa bicicletita chiquitita. ¿Sí? ¿Ok? La podés poner a todos. Cuanto más toys, mejor. ¿Ok? Is it clear? Well, homeware, acuérdate que tenés que hacer dos positivas y dos negativas. Is it a car? Yes, it is. Is it a yo-yo? Yes, it is. Is it a dog? No, it isn't. Is it a pencil? No, it isn't. Y chao. ¿Ok? Y bye, bye, homeware. ¿Ok? No es mucha la tarea. A concentrarse con esta gramática. Bye, bye. See you next class. Haz todos los pasitos que te hace la teacher. Por favor. ¿Ok? Have a nice afternoon. Bye, bye.